Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda Eduardo Costas desde Asunción, Paraguay. Y el día de hoy tengo que hablarte del reto Huazanga. En realidad yo estoy muy emocionado, estoy muy contento porque día a día estoy aprendiendo más cosas de ser una persona que no sabía preparar blogs, no sabía buscar artículos en internet, nada más entrar en Facebook y ver qué decían los demás y cositas como esas. Hoy en día realmente estoy muy contento porque avanzo día a día gracias al reto Huazanga, gracias a que tomé la decisión de entrar en Huazanga y la verdad que muy contento, muy contento. Del trabajo que tenía anteriormente, de un trabajo normal en teoría, me di cuenta de que no. Hoy en día me levanto, desayuno con mi familia, cosa que antes no hacía, con mi esposa, con mis hijos. Entonces realmente estoy muy motivado, muy contento. Te aliento, amigo o amiga, a que te unas al reto, a que lo intentes y sobre todo a tomar la decisión, con esa decisión que nos toma tiempo, nos cuesta. En mi caso yo hice un estudio de mercado a través de la red y hasta que encontré el negocio que me gustaba, con el patrocinador que me gustaba y hizo que encaje todo. Así que una vez más, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Asunción, Paraguay y para adelante. Chau, amigo.